Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe Mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica, busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. ¡Señoras y señores! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Yo me cae que, pues ya no me aguanto de la risa. No sé si es risa de terror, risa de burla, de, pues, es uno burlón, pero de todo. Ya se declaró el año de Hidalgo, ¿eh? Inges o el que deje algo. Algo. Este, ya sabes, ahorita les vamos a platicar. Pero, qué bonito lo del avión. Sí. ¿Cómo estás, mi querido Samacona? Muy bien, señora Tapia. ¿Cómo estás, mi querida Pau? Muy bien. A ver, platíquenos, señor Samacona, porque eso estuvo bien bonito. Bueno, buenos días, buenos días. Gracias por estarnos acompañando en este martes, martes ya 24. Pues, sí, efectivamente, el día de ayer comenzó la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y para ir a la cumbre, pues, se necesitaba, evidentemente, viajar en el TP-01, o en el transporte presidencial 01. O sea, el Mero Mero Chipuqui. En el Mero Mero Chipuqui. Que se llama José María Morelos y Pabón. José María Morelos y Pabón. Es que le pusieron cuatro nombres. Ah, no, son cuatro diferentes. Así es. No, que ni Obama tiene. No lo tiene ni Obama, señores. Pero, bueno, ¿qué pasó con el avión presidencial? Que presentó una falla ahí en una de las tarjetas del sistema. Pero, digo, ¿cuándo andas vendiendo el coche? Le pusieron el signo de pesos al avión presidencial. Y tómala. Y no, ya no. No arrancó. No arrancó el señor avión presidencial. Y casi, casi, se tiene que bajar todo mundo, ¿no? Sí, vámonos al Benito Juárez. El copete, el asistente, los periodistas. Yo, bueno, tenemos un amigo en común que creo que nunca dejaban subir al avión mucho por mi culpa. Pero, pues, ahora que ya se iba a subir y que se va a empujar. Bueno, pero se subió al otro. Pues, al Juárez. Al Juárez. La cosa es treparse al garante. Oh, buenos días. Y que no jala y uno queriendo venderlo. Oigan, vamos con las primeras. Venga. Qué barbaridad. Reforma. Atacan ordeñas cerrando ducto. El Universal. Planean primera refinería de AMLO. El Financiero. Ventaja de oportunidad para avanzar en el Tratado de Libre Comercio. Excelsior. Guajardo pide fin de hostilidad de Estados Unidos. El Economista. Para infraestructura, 500 mil millones de pesos, dice AMLO. La Jornada. El nuevo gobierno no preocupa, pero el Tratado de Libre Comercio sí, dice el Fondo Monetario Internacional. Ahí están. Ahí están las primeras planas. Aquí no hay ninguna plana. Usted no se apure. Síganos. En Facebook Live por si va a agarrar camino. Es que tú sabes todos los canales. Eso me fascina. ¿Verdad? Sí. A ver, ¿qué canales nos ven? Estamos en el 79 de Easy y 160 de Total Play. También estamos a través de la Neta Noticias y Acústica en Facebook. Tus redes, mis redes sociales. Las redes sociales. El Chalco, Canal de... No, ya, déjala así. Oigan. Oye, hablando de que... De los varos. De los varos y de que este señor quiere comprar y vender, pues dice que va a invertir muchísimo dinero en un montón de obras a lo largo de su sexenio. Y para platicarnos de ello, Rosalena Soto nos va a contar. Buenos días, Rosalena, ¿cómo estás? Hola, Paulina. Hola, ¿cómo están ahí en el estudio? Pues sí, precisamente ayer el general presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se invertirán 500 mil millones de pesos en siete proyectos que su gobierno considera prioritarios para el desarrollo del país. En primer lugar está el aeropuerto de la Ciudad de México, sobre cuyo destino se realizará una consulta pública. El segundo proyecto es el desarrollo para el mismo de Tehuantepec, con el que se busca unir a los países de Asia con la costa este de los Estados Unidos a través de un canal. En tercer lugar está el Tren Maya, se unirá a Cancún con Palenque y conectará a varias ciudades de la zona turística en la península de Yucatán. En cuarto, el cuarto de sus puntos es la construcción de 300 caminos rurales que se plantean para esta construcción, sin contratar alrededor de 50 mil personas. Esto será solamente en Oaxaca y Guerrero, estos estados que no tienen camino pavimentado entre poblados y sus cabeceras municipales. También otro programa prioritario para Andrés Manuel López Obrador es la construcción, dar internet a todo el país, ya que el 75% del mismo tiempo no tiene comunicación por esta vía. El sexto es la reconstrucción por los sismos del 19 de septiembre. Apuntó que aquí se presenta del 19 de septiembre un proyecto de reconstrucción nacional. También como séptimo y último punto, dijo que se apoyará a las colonias marginadas en las zonas fronterizas y en las zonas conurbadas de la Ciudad de México. Especificó zonas como Chimalhuatrán, Valle de Chalco, Ecatepec, los Reyes de La Paz y otros municipios que, dijo, tienen millones de mexicanos viviendo en la marginación. Finalmente explicó que también se pondrá énfasis en las zonas marginadas de las colonias que están asentadas alrededor de las zonas turísticas. Pues es mi reporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oigan, y que entre las cosas que anunció ayer mi cabecita de algodón adorado, pues que va a poner a consulta, pero pública, ¿eh? Y va a haber un debate. Ah, pues, ¿por qué no, Maná? Digo, yo no soy ingeniera, pero ya tengo muy mala experiencia. Va a ser consulta ciudadana y a ver, tú y yo y Manuel, ¿qué sabemos de aeropuerto? Van a ponerse a mesa de debate primero y todos lo vamos a ver así en la tele, bien emocionados, más emocionados que con los debates y la serie de Luis Miguel. Eso trae jiribilla, eso. No, entonces vamos a ir los diferentes planteamientos. Lo chido es que sí pongan en la mesa a todos. O sea, que digan, a ver, el nuevo que ya está ahí bien chidote, disque planteado, el de Santa Lucía o pura nada. Y lo van a discutir, vamos a ver eso. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a través de una consulta ciudadana se decidirá el destino de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tras reunirse con su equipo de transición en materia económica y de comunicaciones, el próximo mandatario mexicano precisó que la primera opción es para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el Valle de Texcoco. La segunda es para que se construyan dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Y la tercera es para que la construcción se realice a través de concesiones y sin utilizar presupuesto público. En conferencia de prensa, López Obrador detalló que a mediados de agosto darán a conocer el resultado del dictamen sobre cuál es la mejor opción en la construcción del nuevo aeropuerto. En la siguiente etapa, López Obrador convocó a los medios de comunicación a que del 15 de agosto al 15 de octubre se realicen espacios de debate sobre las opciones que más convengan sobre la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El próximo presidente dijo que será a finales de octubre cuando se realice una consulta ciudadana para que sean las personas las que decidan sobre este tema. Andrés Manuel López Obrador no descartó que esta consulta la puedan organizar ciudadanos de inobjetable honestidad. Para Acústica Noticias, Rosa Elena Soto. Bueno, a ver, creo que aquí yo sí coincido un poquito en lo que comentaba hace unos momentos, Paulina, en cuanto a la consulta. Creo que me parece bien que muchas cosas se sometan a consulta ciudadana, pero aquí hay un tema. Esto se trata también de ver el tema de los expertos, ¿no? Porque nosotros no podemos decidir si va quizá un proyecto tan grande, si no tenemos los conocimientos. Creo que ahí se está involucrando a expertos, a ingenieros, a muchos que quizá ya estuvieron ahí. Sí, ellos se pueden ser parte de la consulta, pero ahí te va. Yo creo que no encuentran otra forma para decirles, señores, adiós a su méndigo proyecto. ¿En qué sentido iría el tema de la consulta? Pues que tú oigas a unos decir, el nuevo aeropuerto, que no es de la Ciudad de México, es de México, la verdad es que hay que darle mantenimiento anual, que nos cuesta tanto. O sea, sí está muy bonito todo. Pero la ciudadanía va a decir, la ciudadanía sí va a decir, no, el aeropuerto no, con tal de apoyar a Andrés Manuel. Bueno, el 50%. Pero a final de cuentas, ya también el dinero que se ha invertido ahí va a ser una pérdida. Además, eso tiene que hablarse en los debates. Es decir, ¿cuánto cuestan las multas por cancelar un contrato que ya lleva ese tamaño? O decirles, jálense sus chivas para acá, para Santa Lucía, que tampoco está muy céntrico, que digamos. Ahora, lo que pasa es que el alegato principal es que el aeropuerto de la Ciudad de México ya se lo tragó la Ciudad de México. Ya. Y que sí se le pueden hacer más pistas, bla, 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 pero eso es lo que alegan. Dos aeropuertos, ¿no estaría mal? Pues hay, de hecho, dos terminalotas, podrían ser una tercera. Hay aeropuertos con cuatro o cinco. Sí, sí, sí. Ahora, el rollo está en que este nuevo, lo peor del nuevo, nuevo, nuevo es, o sea, ahí está lo maquiavélico, para decirle así. Que no solo es el contrato para que se lo levanten y ya, y quedó bonito y todo, y que cada muerte de obispo le dé una chaineada. O sea, no, es que el piso de donde se está haciendo requiere mantenimiento cada año o más, y que para ese mantenimiento ya está el contrato de una empresota, que el mendigo mantenimiento cuesta un montonal, no es mi albañil don Teodoro. Bueno, pero venga, letá, pelea. Pero para el mantenimiento, entonces, ahí sí se puede echar un paso para atrás y buscar otras, hacer licitaciones. Ya te estás embarcando con una renta anual bestial para mantener un elefante blanco, digo, yo no más digo. Te están diciendo que estás construyendo la casa en un barranco, que no da el piso, y ahí le sigues. Ahora sí, que por su gusto es güey, hasta la yunta lame, con todo respeto. O sea, esa es la parte maquiavélica de todo ese desmadre, ¿no?, de que sus 30 cuates estén ahí construyendo. Pues sí, seguirán siendo en Santa Lucía y donde sea, ¿no? Sí, sí, parece necesario. Oiga, nos tenemos que ir a una pausita. Estos bloquean por completo los brillos. ¡Uh! ¡Oh, vaya! No hay deslumbramiento, veo clarísimo. Eagle Eyes, los únicos lentes de sol certificados por la Fundación Espacial por su protección contra los rayos ultravioleta. Hola a todos, soy Matt Lattimo. Y yo soy Mika Buchanan. Usted depende de sus lentes de sol para poder ver bien bajo la luz brillante. Por eso los usa al manejar, mientras pasea, va a la playa, en todas partes donde la luz fuerte le dificulte o le haga incómodo poder ver bien. Ahora, quiero que vean bien estos. Estos son lentes de sol Eagle Eyes High Performance. ¿Por qué les pusimos High Performance? Porque ningún otro lente de sol en el mundo trabaja como los Eagle Eyes. Solo póngaselos y se sorprenderá. Todo es más claro, más preciso y más nítido. De inmediato sentirá más comodidad, notará que sus ojos están más relajados y ya no tendrá que entrecerrarlos. Presentamos Panorama, el nuevo estilo de Eagle Eyes. Este contemporáneo diseño Grab Around cuenta con la tecnología polarizada y certificada de la serie Trillenium Gold Premium y se ve sensacional, tanto en hombres como en mujeres. Ahora Eagle Eyes tiene otro innovador producto que nos ayudará a ver mejor al manejar, al amanecer o al atardecer, en días de lluvia o contaminación donde es difícil ver bien. Se llaman Stimulights y solo Eagle Eyes los tiene. Cuando es demasiado oscuro para usar lentes de sol comunes, estos hacen resaltar la luz. Y puede ser lo mismo durante un atardecer. Estos le dan luz a todo, sin los brillos. Llévese a precio fantástico el avanzado nuevo modelo Panorama de Eagle Eyes, más un sensacional kit de lujo con un par de binoculares compactos Vivitar, un kit de limpieza, dos estuches para proteger sus Eagle Eyes y además un par de lentes Stimulights. O si prefiere, elija el modelo Eagle Eyes que más le guste, Gem, Aviator, Astro o Fitons y lléveselo junto con el sensacional kit de lujo. Y si desea ordenar unos lentes Stimulights extra, escuche esta oferta, lléveselos con un 50% de descuento. Y recuerde preguntarle a la operadora cómo obtener nuestra garantía única de por vida. Hoy disfruto más a mis nietos gracias al reto verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al reto verde. Únete al reto verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al reto verde. Únete al hábito Agani. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Regresamos aquí a la primera emisión en Acústica Noticias. Oiga, usted, si viera nomás, nos ponemos a jugar hasta matatena en los ínteris, pues tratando de ponernos de acuerdo. Pero es una mesa bastante democrática, plural, incluyente. Sí, bastante. Así que sosieguense. Sosieguense. Que se vean que es así muy plural. Y que nos sigan escribiendo, ¿no? Claro. En las redes sociales. Ándale. Sí, es que yo les contesto, pero a través del Face de Paulina. No se me espanten. Luego también es bonito el debate. Que no más hablamos de hablo, pues ahorita es la noticia. Pues qué bonito. Y seis años se aguantarán, ¿verdad? Lo bonito es que, mire, esto es democrático. Porque aquí una lo venera, otra lo critica. Y hay uno medio objetivo. Ah, que es mi compadre. Mientras no lo haga desmañanarse, el señor aquí, Zamacona, dice que no hay pex. Entonces yo no soy objetiva. Este, ni yo tampoco. ¿Cuál es el pex? Pero es lo bonito. Y luego ya nos dais el chica cañaca. Saludos a Marilu Huepo, que será huevos. Saludos desde Tepec y del Río, Héctor Ramírez. José Lima, buenos días. Desde Edinburgh, Texas. A Nancy Mejía González hasta Metepec. Y de ahí juntitos a Cango. Sí, sí, sí. A Lucía López López, gracias. René Castañeda, Patsy González Rivero y María de la Luz Cano. Guadalupe Vera, Enrique Rodríguez, Carlos Javier Noriega. Te vi en tu puesta en escena. Ay, qué linda, Carlos. Pero en cuál de todas. Los invito. Es más, si ahorita marcan de bolón, pim, pon, al WhatsApp que les voy a dar, les doy dos por uno. Para el último miércoles de Tal Vez en París. Luego se va a mover a otros días. Pero el último miércoles. Déjame, Marco, de una vez. O manda recaditos. Si está todavía dormido el productor y director, pues mándenle recaditos. Oiga, queremos ir ahí a Tal Vez en París, que está en el Teatro de la Sogem, el Wilberto Cantón, a media cuadra de Barranca del Muerto. Tenemos por ahí el WhatsApp, ¿no? Es 5525-000058. Ahí. 5525-000058. Y ahí mi querido Javier los encamina. Está muy divertida. Fíjate que es de las pocas obras donde pueden verme y llevar a su mamá, a la abuelita, al hijo, al suegro. Todo el mundo la va a pasar muy bien. No me encuero, no digo groserías, pero se ríen mucho. Ah, muy bien. Ahora sí, ¿con qué vamos tú? Vamos con Enrique Serna. Enrique Serna está en la línea de diciembre, como siempre nos trae temas del Instituto Nacional Electoral. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Manuel. Hola, Fernanda. Hola, Paulina. Hola, hola. Con el equipo, buenos días. Buenos. Les cuento que desde el 4 de agosto de 2014 al 20 de julio de 2018, el INE ha impuesto multas por un total de 7.663.838 pesos a todos los partidos políticos, sin excepción, derivadas de 1.759 quejas resueltas sobre afiliaciones indebidas de militantes. Esto lo detalló el día de ayer la consejera Diana Favela, quien además es presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, tras una reunión privada para ver este caso. Favela expuso que en el periodo referido se han recibido nada más y nada menos que 18.518 denuncias alusivas a afiliaciones indebidas, de las cuales aún quedan pendientes 16.759, una cifra muy elevada todavía. Cuyo listado también es liderado por el Revolucionario Institucional con 8.325 denuncias. Tras él se coloca el PRD con 5.417 y, en tercer lugar, Nueva Alianza con 654. Al final de este listado aparece el PAN, solo con 299 denuncias. Pero, pues, vamos a escuchar cómo lo dijo la consejera Favela. General, tenemos 16.759. Ya, las demás de las hemos estado resolviendo. Y les digo, todos los partidos políticos están involucrados. Aquí les tengo, por ejemplo, un cuadrito. Aquí está, por ejemplo, PRI, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PT Morena, el Partido Verde, PES. El PAN, ahí faltó, decía la consejera, al final, el PAN también está involucrado. Y de ese total, el partido más castigado fue también el PRI con 1.379 quejas, por lo que se hizo acreedor a una sanción de 2.581.878 pesos. Seguido de su aliado en esta contienda, Nueva Alianza, con 230 denuncias para una multa de 2 millones. En tercer lugar, está el PAN con 34 inconformidades para una multa de 980 mil pesos. El Partido Verde supera a Acción Nacional con una denuncia, es decir, tiene 35, pero la sanción que se le asignó fue de 345 mil pesos. El partido que menos señalamientos obtuvo, amigos, fue el Partido de Trabajo con 13 para una multa de 404 mil pesos, pero fue el PRD el menor sancionado con 24 mil pesos, aunque tuvo 32 inconformidades. Esta diferencia de sanciones y de inconformidades explica porque cada afiliación indebida tenía una sanción de entre 40 y 45 mil pesos. Esto siempre y cuando la persona afiliada no tenía conocimiento de que fue afiliada, desde luego, por el partido. En otra vertiente, explicó la consejera Favela, el ciudadano solicitó afiliarse al partido, después solicitó la renuncia, pero en este caso la renuncia no fue aceptada por el Instituto Político, incluso procesada. En este caso, las multas se tasarían en la mitad, estamos hablando de entre 20 y 22 mil pesos. Ahí se explica esta diferencia de montos en las sanciones. Este lunes les comento también que la comisión acordó nuevas sanciones por 2 millones 513 mil pesos, de los cuales el Partido Verde alcanza la mayor multa con 1 millón 381 mil pesos, poco más del 50%, y otros partidos sancionados fueron el día de ayer el Partido del Encuentro Social con 214 mil pesos, el Partido del Trabajo con 820 mil, Movimiento Ciudadano con 40 y el PANAL con 56 mil pesos. Pues hasta aquí el reporte, Fernanda, amigos. ¡Híjole! Ahí está. ¿Qué tal, eh? Arejita, que los que les van dando, señores y señores. Oye, y tenemos Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante en la línea. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, gracias. Oye, pues buenos días, gracias por tomar esta llamada. Ahora, cuéntanos, ¿cómo ves los planes, por ejemplo, de AMLO, en donde dice que se va a tratar de frenar, pues, la expulsión de mexicanos hacia la frontera norte y, bueno, y hacia cualquier otro país? Pues, mira, creo que es una propuesta interesante, ¿no?, es generar estas zonas económicas especiales, aunque yo le agregaría algunas cosas. Es decir, no solamente es el fenómeno económico el que hace hoy que la gente migre. Porque principalmente Centroamérica, lo que hemos, y además Centroamérica no es igual todo, es decir, una cosa es Guatemala, que además ha disminuido también el fenómeno migratorio, y otra es Honduras, Nicaragua, El Salvador. Entonces, sí vemos un fenómeno muy grande de migración, hasta de menores no acompañados, más de 200 mil de 2014 para acá. Y, bueno, todo esto tiene que ver también con contextos de violencia. Entonces, no solamente es un tema económico, hay motivos casi de riesgo a perder la vida, por lo que la gente decide irse de sus lugares de origen y eso hay que considerarlo, por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, en el caso de México, va a ser fundamental también considerar las zonas, por ejemplo, de deportados, de la gente que ha sido retornada, porque el fenómeno migratorio también ha cambiado. Es decir, en los últimos 10 años ya son más los que regresan que los que van, ya no es la migración que teníamos hace 20, 25 años. Entonces, sí es muy importante considerar a casi los 500 mil deportados que tenemos cada año, y por el otro lado, a gente refugiada, gente que antes teníamos 1.000, 2.000 o 3.000 personas que pedían el refugio en nuestro país, y el año pasado, gracias o debido a las políticas de Donald Trump, tuvimos 15.000 solicitudes de refugio. Entonces, creo que también estas políticas deben considerar esta otra parte, pero bueno, sin duda, el hablar de esto con Trump, pues a Trump le va a parecer positivo, porque eso es lo que él ha estado planteando, ¿no? Sí, Eunice, ¿cómo estás? Saluda Manuel Zamacona. Dos temas rápidamente. El primero era el reforzamiento, sobre todo, de la frontera sur, ¿no?, que también se hablaba en este tema en la carta enviada al presidente Donald Trump. Y el segundo, yo te diría, que ahora el señor Donald Trump, pues, está buscando deportar a inmigrantes, pero que tiene la propia ciudadanía, ¿no? Efectivamente, el tema de deportación de inmigrantes con ciudadanía es un tema que preocupa, como preocupan otros, es decir, hemos visto varias cosas de este estilo en el gobierno de Donald Trump. Tan solo el año pasado, cuatro de cada cinco deportaciones se hicieron por la vía expedita, violando el debido proceso que debe seguir en una corte migratoria y el que tiene derecho cualquier persona, según el derecho estadounidense. Entonces, creo que esto de ciudadanos, pues, es el estigma también que está poniendo. Y, bueno, nos damos cuenta ya con esto de manera muy clara, que no es contra los bad hombres que va, sino va contra todo aquel que sea inmigrante. Y, bueno, incluso los crímenes de odio han crecido en casi un 20% en Estados Unidos en contra de personas latinas, no importa si son ciudadanos o no, porque además, pues, vemos que Estados Unidos es un país de inmigración, es un país que tiene justo una multiculturalidad y multinacionalidad muy relevante. Entonces, vemos incluso también en el tema de las visas, pues, se ha complicado las visas hasta relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, las visas NAFTA, cualquier tipo de visado con gente que sí está con permiso, también se ha vuelto un proceso mucho más serioso, con mucho más requisitos. Lo mismo el tema, pues, del asilo y el refugio, las visas especiales que hay, la visa T, la visa U, que tienen que ver con la trata, con la violencia, con diferentes temáticas que antes podían ser un beneficio migratorio. Pero, bueno, hoy se está viendo muy complejo este tipo de beneficios y se están poniendo más trabas. Este tema de deportación ciudadana, pues, preocupa, ¿no?, porque es gente que tiene derechos. Entonces, esto se tiene que defender, como muchos otros temas. Sí, Eunice, ¿los deportan así nada más o porque supuestamente tienen algún antecedente legal? Que hay que platicarle a nuestro público. Antecedente legal, bueno, puede ser hasta una multa de tránsito, ¿eh?, o sea, una barbaridad. Pues, ahora ya ni siquiera, la verdad es que... Ya ni siquiera, hijo. Es que hay un 43% de aumento en los arrestos y se triplicó el número de personas que tenía sin ningún récord criminal, solamente en base a su perfil racial, lo cual también preocupa mucho, ¿no? Es decir, yo te detengo y veo que no tienes papeles. Yo creo que eso es grave, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Pino, y además el ganadero de las cárceles, pues, privadas, porque, pues, ahí es a los que están haciendo su agosto. ¡Ay, Dios! Y además el tema de los niños, ¿no?, que hemos visto incluso centros en donde tienen a los niños. Ya se habló mucho de la separación familiar, pero se ha hablado menos de los menores o acompañados que están en estos lugares tan complejos y con tantas violaciones a derechos humanos. Sí, eso es todavía lo más indignante. Te agradecemos, Eunice. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Horrores de declaraciones. Por ejemplo, una jovencita de 16 años que hace poco tuvo, pues, el valor de denunciar lo que le pasó en estas jaulas como de pollos. Sí. Sí. Abusos. Bueno, primero la separaron, ¿no?, de los adultos que responden por ella. Y de ahí la hacían, la obligaban a bañarse delante de los tipos estos, y toda una noche la traían a pataditas así para que no se durmiera. Comía cosas totalmente congeladas, imposible de masticar. No, bueno, terrible. Un trato inhumano, de verdad. Oigan, y hablando de migrantes, pues, ya ven que AMLO le escribió una cartota bien chidota para la historia ya, este, al señor Trump, Trumpín Caneguín. Trump. ¿Verdad? Y entonces, este, pues, tenemos al maestro Alejandro Rosas, gran historiador, que se puso, tuvo la paciencia de analizar las 16 cuartillas. O más o menos. Que nos cuente, entonces. Pues, sí, porque hay como muchas referencias juaristas y de Francisco I. Madero. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Fer? Buenos días. Muy buenos días. Oye, aquí estamos, este, pues, de Molones, el buen Manuel Zamacona, Paulina Ucigli, tu servilleta, y claro, todo el público que no tenemos la paciencia de leer 16 cuartillas. Estamos esperando a que hagan la película. Pero cuéntanos, ¿tú qué encontraste, qué análisis te aventaste tan sabrosón y como de que quién le habrá redactado semejante legajo? A ver, adelante, mi amor. Mira, yo creo que, en primera instancia, si es una cuestión histórica que nosotros sepamos o conozcamos públicamente una carta que, generalmente, en cualquier otro sexenio, en cualquier otro gobierno, desde que tenemos una relación con Estados Unidos, se hacía, digamos, de manera privada y muchas veces desconocemos o desconocíamos cómo se llevaba la relación entre los presidentes de México y los de Estados Unidos. Lo que nosotros podíamos hacer en esos casos era, más bien, pues, analizar cuándo se encontraban en las visitas oficiales, aunque también eran muy, muy protocolarias, muy deformas, ¿no? Realmente, rara vez podías ver realmente qué se traían los presidentes entre sí. Y quizá aquella vez, por ejemplo, de López Portillo, cuando Ronald Reagan le regaló un rifle con mira telescópica y que se interpretó como de que tenemos en la mira, luego de que López Portillo había medio humillado a James Carter aquí en México, en Cancún, cuando Carter dijo que le había tocado la venganza de Moctezuma porque se había desarmado. Entonces, yo creo que, en primera instancia, la carta nos lleva hacia ese lado, ¿no? Hoy sabemos, todos los mexicanos, como, ahorita como está el sentimiento con la flor de piel, obviamente, y estamos como muy polarizados, entonces, unos, ¿cómo es posible? Casi, casi es una entrevista a López Obrador, le da todos sus planes de gobierno a Trump. Yo creo que hay que verlo fríamente. O sea, creo que después de cómo fue este sexenio entre Peña Nieto con Trump, creo que lo que está tratando de hacer el equipo de López Obrador, desde luego a la cabeza a él, es tratar de distender ese tipo de relaciones tan rígidas que en este momento tenemos. Yo sí creo que la relación México-Estados Unidos no había pasado un momento tan rígido. A mí me parece que desde la expropiación petrolera, cuando nos querían comer vivos las compañías, y que se puso fea la situación. Pero yo creo que este es un ánimo distinto, lo cual no quiere decir que pueda, en un momento dado, ser exitoso. Es decir, hemos visto cómo se comporta Trump. Ahorita parece ser que a Trump le cae bien López Obrador, pero hemos visto cómo cambia. O sea, un día se levanta de malas Trump y entonces arremete contra todo. Yo sí creo que hay elementos de alguien que conoce la historia de México en la carta, desde luego, de López Obrador. Evidentemente, sí hay esa idea de la vieja política tradicional mexicana, que creo que es la que más exitó la edad a México. La no intervención, la solución pacífica de controversias, el respeto, digamos, a la soberanía del otro país, la cooperación para el desarrollo, que son los principios básicos de la política exterior mexicana que incluso están contenidos en la Constitución. Oye, y en cuanto al lenguaje, como las referencias históricas, yo me imaginaba ahí a Juárez resguardando lo que sustenta la nación, ¿te acuerdas? O sea, ¿cómo lo viste? Sí, claro, yo creo que hay muchos términos de ese tipo de los grandes protagonistas de la historia, ¿no? De pronto parecería utilizar, y creo que eso es algo presente no solamente en la carta de López Obrador, él se sabe que es un personaje histórico. Digo, tú lo eres, yo lo soy, porque al final todos somos historia y todos vamos haciendo la historia de día con día. Pero no, él se concibe como alguien que debe de estar, que va a estar seguramente en los libros de historia. Eso. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, tú notas en el lenguaje, casi, casi solo le faltó la frase aquella de, me parece que es, en una carta que nunca existió, pero que se le atribuye a Juárez respondiéndole a Maximiliano, cuando Maximiliano le dice que cooperen juntos y eso. Juárez le dice que no, que la República es primero, la soberanía, y remata diciendo, la historia nos juzgará. Y esa carta es apocrisa, pero pasó a la historia como cierta. Oye. Por momentos parece, la carta de López Obrador con este tomo. O sea, independientemente, queremos cooperar, si es necesario, impulsar el desarrollo regional desde Centroamérica para que todos estemos mejor y todo eso, pero prácticamente hay un sentido histórico de él, ¿no? Sí. López Obrador. Que sabe que va para la posteridad. Oye, también el asunto este de que ya lo llamó Juan Trump, me preocupa. Algunos dicen que eso debería ser tomado más bien como un agravio, ¿no? Que como algo chido. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que, insisto, estamos demasiado susceptibles, igual que con lo de los duendes y el luches de esta semana, la próxima. O sea, hemos tenido presidentes escritistas, hemos tenido presidentes que fueron con el niño Firenze como calle. Es decir, creo que en este caso de la carta, Juan Trump, a mí, yo no me retrasgaría las vestiduras. Son ocurrencias de un presidente que es total y absolutamente ocurrente y del cual no puedes esperar. Yo lo único que sí sugeriría sincera asesor es que Ebrard, López Obrador y todo el equipo que está cerca de la Secretaría de Relaciones se rodeen de la gente que ha estado ahí de carrera, que trae ya una experiencia previa y que se vaya en contento. Es decir, la diplomacia y sobre todo con Estados Unidos, no es, es como una relación de amor. Es decir, no puedes entregarte, perdón la expresión, a lo güey desde el principio. O sea, tienes que, que te cuesta caro tu amor aventurera, como dicen, ¿no? Y decía mi abuelita, como con las personas locas o borrachas, como el aceite por encimita. Exacto. Oye. Sí, yo veo muy optimista la carta. Sí. Cosas que yo no creo, pero que quizás yo hubiera suprimido es hablar de nuestra gran amistad con Estados Unidos. Yo creo que para plantear una relación con Estados Unidos hay que pensar que no podemos ser amigos. Es decir, que podemos ser buenos vecinos, respetuosos vecinos, buenos socios. Ya ves como con tu mamá. Oye, Alejandro. Ven, Alejandro, yo soy Paulina, muy buenos días, te saluda. Oye, ¿tú qué opinas de que Trump dice que AMLO es estupendo y además de que tienen muchas cosas en común? Ay, eso me dio más miedo y también lo, y además dijo Obrador que sí. Por eso. Aparte del color de tinte, te espero en Dios. Ya al rato van a dar tu cabecita de algodón naranja. Sí, no, a mí sí, a mí sí me aterraría que Trump dijera, no, pues es que yo soy, él es mi cuate, Alejandro Rosas es mi cuate o López Obrador. Ay, no. Qué horror. Y eso sí, sí me causaría resquemor. Por lo menos nervios. Sí, pero yo insisto, o sea, yo creo que sí deben de tomarse muy, muy en serio. ¿Quién es Trump? Y si se van a ir porque ya les dio dos, tres piropos, ay, no, si podemos cooperar y López Obrador va a ser un gran presidente y llega con una visión distinta, yo creo que ojalá no se la crean. No, y además yo siento que Trump, como la Chimoltrup, como la Chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra y cambia de parecer en dos minutos. Oye, pero, ¿sabes? Para nosotros los de a pie, ¿por qué la cuarta transformación, compadre? Porque ya empezamos a acuñar términos estilo tercer mundo. A ver, platícanos. Ah, mira, yo creo que eso es muy importante. López Obrador se refiere a las terceras, digo, a las tres anteriores transformaciones, que son los momentos en que hubo un, digamos, parteaguas en la historia de México que nos ha traído hasta este momento, ya sea por una transformación social, política, económica, y son básicas, es la independencia, la primera, la reforma, la segunda, y la revolución, la tercera. Obviamente las tres son en contextos distintos, las tres son en contextos violentos, porque... Sí, claro. ...dan de origen o son... No se podía de otra forma, vamos. Exactamente. Ahora, yo creo que en ninguno de los tres casos, ninguno de los protagonistas de esas transformaciones tenían claro, es decir, yo no veo en ningún discurso a Juárez diciendo, ah, voy a hacer la segunda transformación, que lo haya hecho por lo que decidió las leyes de reforma, separación iglesia y Estado, todo ese tipo de cosas, esa es otra cosa, pero eso es algo que el historiador posterior juzga o analiza, ¿no? Es decir, ¿por qué López Obrador habla de tres transformaciones? Porque él ya conoce el devenir de la historia, cómo sucedió, qué fue lo que pasó, cuáles son los resultados. Por eso te digo que López Obrador sí sabe, sí se sabe que él es un protagonista de la historia, y entonces él asume que lo que estamos viviendo ahorita, apenas se está empezando lo que él llama la cuarta transformación, no quiere decir que ya, porque sucedió el primero de julio, yo creo que es parte de, hay quienes dicen que la cuarta transformación viene desde que él empieza su carrera hacia la presidencia del 2016, yo digo que no, yo digo que ya el plan claro, la lucha contra la corrupción y todo el proyecto que tiene, es algo que de aquí en adelante tendría que transformar al país. Ok. Yo creo que hay cierta pretensión en eso, porque al final tú nunca puedes manejar todos los hilos de la historia, y puede haber mil imponderables, yo he dicho, la historia es, es una perra, perra brava. Eh, que hasta los de su casa muerde, es canija. Que López Obrador puede sentar las bases de una transformación importante para México, después de lo que hemos dicho en los últimos 40 años, sí lo puede hacer. Que sea un éxito o no, eso es lo que veremos, yo creo que ahí tiene que ver, no solamente el gobierno, la oposición, la prensa, sino también los ciudadanos. O sea, una transformación importante para transformar realmente la sociedad y el país, no es nada más de una persona, es de un equipo, es de oposición, es de país. Y es de todos los de a pie, Miquelio Alejandro. Es de todos los de a pie, claro. Oye, Miale, pues, muchísimas gracias, y hagamos una apuesta, a ver si al final del sexenio, ya venden la monografía de AMLO o no, o sea, con tinte o sin tinte. Si lo logro o no. Oye, pero yo lo único que espero es que si la venden, como cuando íbamos a la papelería, es que no le pongan que tocaba una flauta de Carrizo, como se la pusieron a Juárez, que nunca tocó una maldita... Ay, pero ¿a poco no tocaba una flauta de Carrizo? jamás. ¿Cómo crees? Yo hasta hice mi maqueta de eso. No tocaba nada más que las leyes. Y los borreguitos eran de algodón, mi amor, pues es que no había tecnología. Hay dos cosas que nunca sucedieron. Uno, la de la flauta de Carrizo, y dos, que haya huido de San Pablo Aguilatado porque se le perdió un borrego y entonces su tío lo iba a regañar. Eso es totalmente falso. Es como de catecismo, chafle. Luego te invitaremos a que nos mates más fantasías y le desaltraste a nuestra infancia, mi querido Ale. Te mandamos un abrazo, admiración y cariño. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias, Alejandro Rosa, señorón. Oye, yo tengo una duda. ¿No será así como dicen que Trump se le estaba empinando a Putin y que AMLO se le está empinando a Trump? No, no, ya no. Calla, niña, que estás viendo el teléfono y no tincas con estos de las redes. Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo diseñado idealmente para la comodidad de bebés, niños y de toda la familia, mostrando la temperatura de forma rápida, eficaz y cómoda. Únicamente coloque la punta de la sonda en el oído. Oprima una vez el botón explorador. Un segundo después, escuchará un bip y listo. El termómetro óptico Vectec utiliza tecnología de punta, logrando medir la temperatura de una forma precisa y confiable y mostrando el resultado en tan solo un segundo. Su operación es tan suave que incluso puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Usted también puede tener la tranquilidad de monitorear la temperatura rápida y cómodamente con la ayuda del termómetro óptico Vectec. Solamente tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestro asesor por el increíble precio de introducción. Llame ahora y viva con la tranquilidad de una familia sana. ¿Gastaste mucho dinero para tener música en tu fiesta? Ya no gastes en alquilar sonido para tus eventos. Mejor adquiere Forliz en Móvil de Vectec. Con Forliz en Móvil tendrás un excelente audio para tus fiestas y cualquier actividad grupal tanto en interior como al aire libre. Forliz en Móvil funciona hasta 6 horas continuas sin necesidad de conectarse a corriente y tiene la facilidad de transportarse a cualquier parte. Forliz en Móvil puede servir como karaoke. Simplemente coloca tu laptop o dispositivo móvil y canta tus melodías preferidas. Puedes escuchar tu estación de radio favorita con excelente fidelidad. Reproduce tus archivos de audio instantáneamente colocando tu tarjeta SD, tu memoria USB o aprovecha todo el material que tengas en tu computadora o dispositivos móviles con su conexión Bluetooth. Ahora puedes tener en tus manos el fantástico Forliz en Móvil de Vectec a un increíble precio de introducción. Si eres de las primeras 20 personas en comprar Forliz en Móvil te llevarás un micrófono dinámico Vectec completamente gratis. Reproduce tu música y date a escuchar con el nuevo sistema Forliz en Móvil de Vectec. En cuatro clics conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. Uno, visita Omivende.com Dos, registra tus datos. Tres, sube la propiedad que quieres promover. Cuatro, comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. Omivende.com La información es poder y solo informados se toman mejores decisiones. Información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad y solo la encontrarás en un lugar. Acústica Noticias con Javier Solórzano de lunes a viernes 13 horas solo por Acústica TV. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Continuamos. Gracias a todos los que nos escriben a través de nuestras redes sociales. No, bueno, es una discusión. Híjole, una delicia aquí leer todos. Es muy bonito. Es tan plural que se dan entre ellos con todo por debajo de la lengua. Es muy bonito. Oye, pero ¿a quién tenemos en la línea? ¿Tenemos a Modena o Sejo? Claro. No. Todavía no. Ah, todavía no tenemos. Pero ya ahí viene. Pero ya ahí viene. Ahí viene, que va a ser muy interesante el tema con ella. Oye, a ver, ¿con quién vamos entonces, compañero? Vamos con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Veamos de qué se trata. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México descartó que la electa jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, responsable de algún tipo de delito en el derrumbe del colegio Enrique Repsamen por el sismo del pasado 19 de septiembre del año pasado. En conferencia de prensa, el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Guillermo Terán Púlido, comentó que la construcción del cuarto nivel de la escuela se realizó previo al mandato de Sheinbaum Pardo, por lo que no existe alguna responsabilidad en su contra. Ante esta situación, el funcionario dijo que solamente se imputó al director de obra, por lo que la exdelegada tampoco fue llamada a declarar como lo habían solicitado los padres de los menores fallecidos. Agregó que en las investigaciones practicadas por los servicios periciales y de la policía de investigación, no se ubicaron datos que pudieran involucrarla en estos hechos. Escuchemos lo que dijo. Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la persona que refiere, la jefa de gobierno electa, no estaba dentro de sus atribuciones y por eso podemos afirmar tal situación, que si bien es cierto hay diversas líneas de investigación que se aperturaron en su momento, esta podemos asegurar que no tiene ninguna vinculación. Recordemos que todas las personas tienen diversos derechos que les asisten de una manera constitucional y derivado de ello únicamente se llevan o se conducen a una investigación a aquellas personas que de una u otra manera pudieron haber participado en la comisión de algún hecho considerado delito. En este caso no fue así y para no vulnerar ningún derecho humano es que en su oportunidad tampoco se giró citatorio ni a ella ni a otras personas. Se están conduciendo a la investigación a aquellas personas de las cuales tenemos solidez o que van a aportar algún dato a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y este no es el caso. Control encontró razones suficientes para calificar de legal la detención del director por el delito de homicidio por el colapso del colegio ubicado en la colonia Nueva Oriental Delegación Tlalpan. El subprocurador reveló que entre los años 2014 y 2015 el director responsable de obra reportó a la demarcación del remozamiento de pisos y paredes en el inmueble cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso. Finalmente dijo que el juez determinó que el sospechoso estará en prisión preventiva oficiosa en la torre médica anexa al reclusorio sur debido a que padece de diabetes. Para Acústica Noticias David Rodríguez Pues ya quedó excluida de las culpas Claudia Sheinbaum resulta que no tuvo nada que ver dicen por ahí y ahora pues ya va a poder gobernar la Ciudad de México tan tranquila como si nada. Bueno pues habrá que buscar la contraparte ¿no? Ahora también por supuesto a los padres de este colegio del Repsamen que aquí tuvimos a muchos Alejandro Jurado que a ver que es lo que opina ¿no? También la contraparte es que por lo menos una de las remodelaciones si fue autorizada en su Sí en la administración Quiere decir en su periodo pero no medio raro cuando tienes una jefa que tienes a sus reglas ¿no? en su administración Sí Oye no pero este ¿sabe qué joven? O bueno pues este ¿de qué platicábamos? Platíquenme tanto de ¿quién fue el alcalde que robó poquito? ¿qué lo van a A la jean? A la jean A la jean Le bailaba le agarraba la nalga a las chavas le robaba Sí, sí, sí Vamos a ver ¿por qué lo multan? Pobrecito Si nomás robaba poquito y lo dijo públicamente Venga Venga Ahí viene Ahí viene Quebrance El Instituto Electoral del Estado de Nayarit impuso una multa a Hilario Ramírez Villanueva conocido también como Lallín quien compitió a la gubernatura por la vía independiente Lo anterior por violaciones a la ley electoral principalmente por rebasar los topes de campaña y por no declarar en tiempo el origen de sus recursos La multa impuesta asciende a 190.083 pesos que el señalado tendrá que pagar a la brevedad No hay que olvidar que Ramírez Villanueva fue alcalde de San Blas donde admitió haber robado pero poquito situación que no le afectó pues resultó reelecto Posteriormente reculó para decir que todo había sido una broma Para Acústica Noticias Enrique Cerna Ay, pero hay que ser cara dura ¿verdad? ¿Pero quién en estas épocas? Bueno, desde toda la vida los gobernantes Pero la mayoría se hace pendejo y chifla para arriba Este, pues por lo menos tuvo los arrestos bien azules y peludos Oye, pero ¿a quién vamos a enlazar? Tenemos a David Rodríguez Sí, oiga rápidamente ya nos llegó aquí el boletín de protección civil para todos aquellos Dice, para este martes espera temperatura máxima de 27 grados alrededor de las 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México Amanece con 18 grados A mediodía el termómetro registrará 23 grados centígrados Caluroso aquí en la Ciudad de México Será una noche templada con temperatura que podría oscilar entre 21 a 19 grados Al norte se nos está riendo de nosotros Cualquier cosa dice se nos hace frío o caliente Pero están casi a los 50 grados en el norte Sí, pues por eso se pitorrean de uno Oye, y aquí nuestros queridos Cámaras Se dieron su bañito de agua fría temprano pues si no luego la cosa se pone muy caliente aquí, ¿verdad? Ah, pensé que ibas a decir que se ponía dura Dice También A ver, David Rodríguez el primer semestre del 2018 ha sido el más violento Qué calderón ni qué fogna nada A ver, arráncate, David Así es, Fer, Manuel Pau amigos del auditorio Buenos días El primer semestre del 2018 cerró con 13,738 homicidios dolosos en todo el país cifra que coloca este periodo como el más violento en toda la historia desde que se tienen registros De acuerdo con el reporte mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública este año superó por un 15% Los primeros seis meses del 2017 considerado el año más mortífero de las últimas dos décadas que reportó una numeralia de 11,940 ejecuciones Los datos del Secretariado indican que todos los meses de este 2018 han registrado la apertura de más de 2,000 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso según la información entregada por las Procuradurías y Fiscalías de los Estados Esos números solamente se habían presentado en mayo y junio del 2011 en el ocaso del gobierno del expresidente Felipe Calderón durante la etapa de la llamada guerra contra el narcotráfico también destacar que en los primeros seis meses del 2018 se superó las 2,000 carpetas de investigación por homicidio doloso otra estadística inédita en la historia del país por su parte junio de este año registró 2,294 investigaciones por homicidio doloso número que representó un 9,4% menos al de mayo de este año ante esta crisis hay que recordar que el actor mandatario Enrique Peña Nieto reconoció en la celebración del Día del Policía realizado la semana pasada que el combate a la inseguridad no ha dado los resultados suficientes para la población sin embargo expresó su confianza en que el gobierno mexicano pueda contener a los grupos delictivos y restablecer el tejido social ver el reporte oye y acá tenemos preguntas compañero terrible mi estimado David estas cifras que nos das alarmantes y lo más alarmante es que ya nos hemos estado acostumbrando ya lo vemos el primer semestre ya ganó y así hacemos hasta pastel oye David también por ahí andabas creo que en la agrupación Cóndores en el aeropuerto que hoy se desplegaba un operativo aéreo así es estamos en espera del arribo del jefe de gobierno capitalino José Ramón Amieva en este caso va a dar el banderazo de salida a 10 helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y en los que se va a mantener el refuerzo como lo anunció ayer el nuevo titular de la STPR Raimundo Collins donde se va a reforzar a los elementos de a pie tierra con estos helicópteros para combatir a la delincuencia en ese momento seguimos a la espera del arribo del jefe de gobierno ya el el titular de la STP ya se encuentra aquí Raimundo Collins y nada más falta el acto protocolario para que inicie todo el pide que por cierto más tarde va a encabezar también el banderazo algunas autopatrullas de la policía de investigación porque ahora la semana pasada hay que recordar que José Ramón Amieva ha dicho que dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública se va a hacer un grupo que va a atacar meramente lo que es el tema del narcomenudeo aquí en la Ciudad de México entonces seguramente irá en ese sentido pero que le corten las tenazas económicas a los chidotes oye a mí lo que me apura es que Amieva también yo creo que va a dar banderazo pero a revisión del ultrasonido de la señora que supuestamente estaba embarazada de dos y que al parir nomás se encuentra uno en el cunero porque dice el señor Amieva que a lo mejor la interpretación de su ultrasonido fue errónea o sea imagínense señora está usted esperando a dos que siempre no ya vi ya se rumbaron o sea a mí si eso sí ya me sacó hasta roña gracias David muy buenos días buenos días es que veía doble porque estaba abriando a mí Eva ahora ya también es médico vámonos dale color a tus sueños con Soñare diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo por su tecnología de presión constante mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral sin importar si duerme boca arriba boca abajo o de lado el secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire de esta forma al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna pero al mismo tiempo estas fibras impiden que se desimple además al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto sin importar la posición en la que tú decidas dormir para comprobar para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas Soñare vuelve a su forma original otras almohadas quedan planas es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original a diferencia de otras que se destruyen y se deforman hoy en oferta exclusiva para la televisión si ustedes de las primeras 50 personas en llamar le damos un inigualable descuento del 50% no puede dejar pasar esta oportunidad que incluye no 2 ni 3 ni 4 ni 5 sino 6 almohadas ah pero usted que dijo eso es todo pues no si llama dentro de los próximos 10 minutos le vamos a aumentar del 50 al 70% un descuento nunca antes visto en televisión aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo llame ya usted solo necesita marcar este teléfono además si usted no cree que soñar es la almohada más cómoda que ha tenido nos la devuelve y le regresamos todo su dinero no espere más llame ahora y se unieron a esta mesa para decir más barbariano perdón para platicar Alex Toledo compañero de casa con Pride News que es una onda esta propuesta y acá el compañero Hacel Galer ahora Hacel traes traes el guiso peinado que yo de Goku mano con los pelos para arriba bueno a ver de ti Marín mi querido Alex Toledo nada más a ver volteate nos dan esos pelos a ver pero hablemos de Pride News ¿qué es Pride News y por qué tenemos que seguirnos de frente con toda la programación de Acústica Noticias y muy especialmente con Pride News pues mira Pride News es una nueva propuesta de aquí de Acústica para darle visibilidad a todo lo que es la agenda LGBT es más que un noticiero es una barra de opinión en donde vamos a debatir temas importantes respecto a la comunidad LGBT y le vamos a dar esta visibilidad que no tienen otros programas ¿quiénes los acompañan? estoy conduciéndolo con Vivian Silverstein que ha estado en muchísimos proyectos Vivian y además tiene muchas tablas y todos los que estamos con ella estamos aprendiendo mucho mucho conocimiento en el sentido también de lo que es la inclusión pues ella trabaja en el Museo de Memoria y Tolerancia aparte de ser comunicadora desde hace muchos años exacto también estoy con Ciro Bravo y otra chica youtuber que se llama Tefi Ortiz Sedúceme Mujer que está muy versada también en temas LGBT relacionados a chicas lesbianas entonces es un equipo que hemos hecho entre los cuatro muy buena sinergia para dar todo este tipo de información a la gente ¿qué más vamos a encontrar en ese noticiero Alex? vamos a encontrar es básicamente una barra de opinión vamos a poner sobre la mesa temas LGBT y también nos vamos a meter en temas de conciencia social yo dije camisa de once barras a veces a veces también oye ¿cuál sería el tema de hoy de ahorita de Pride News? el tema que debatirían hoy mira ahorita queremos hablar sobre las terapias de conversión respecto a las declaraciones que dio Mauricio Clark que son bastante delicadas y peligrosas sobre todo porque da por entendido y da por hecho que la homosexualidad es algo que se cura entonces te da una gripa y entonces ya se te quita ¿no? sí fue todo un debate por ejemplo lo del compañero Mauricio Clark que bueno cada quien te haga de su vida y de aquello un papalote lo curioso es los términos que utiliza al decir ya no soy me cure exacto lo que pasa es que se convirtió en este momento rosa de que se arroja muchísima endorfina cuando te haces a una nueva creencia una nueva religión y bueno él vivirá en el closet como muchas otras personas que son de la comunidad LGBT y lo han hecho durante siglos y podrás procrear pero no es algo que decidas hoy soy mañana no exactamente sí o sea no es como quién me gusta el helado de fresa y mañana el de vainilla oye ¿qué horarios tienen para Pride News? estamos los jueves a las 10.30 de la noche ya está llena acústica de noticias perfecto rápido el balón a mi querido Hacel lo amo desde que trae ese peinado lo amo más díganos oye se operó Herrera se operó Herrera ¿cómo? Lorena Herrera no no Héctor Herrera jugador de la selección mexicana ¿pero qué se operó? se hizo rinoplastia para respirar mejor pero la verdad es que también se hizo rinoplastia aquí en las orejas claro se empezó los alerones la verdad es que el tabique sí le estorbaba bastante no yo lo veía con más personalidad antes a mí me gustan narigones porque son feitos le gustan feitos señora no no tú serás nórdica pero a mí me gustan narigones porque son más sexosos no crees que se lo haya pedido su vieja en desagravio a pues claro después de después de estar con las con las muchachas que los motivaron no ha de haber dicho y la cusca esa te decía sí de las orejas vengan entonces ahora te las operan ahora la quiere finita no te cortas eso pero la nariz y las orejas bueno ¿qué más tenemos en deporte estimado bueno a este Héctor Herrera comentar que lo busca nada más y nada menos que el Inter de Milán este equipo de Italia dado que ahorita es jugador libre porque está bueno actualmente tiene contrato con el Porto por un año pero no ha renovado situación que quiere aprovechar el Inter de Milán pero el Porto no la va a dejar porque el Porto quiere llevarse dinero entonces lo que quiere hacer es firmarlo dejarlo salir pero por 20 millones de euros nada más y nada más y a Herrera también se ha de ver emparejado la altura de los aquellos porque aunque no lo crean también se les cae no es cierto eso no importa porque fue uno de los mejores mediocampistas de la Copa del Mundo pero eso ya no importa no se importa estamos hablando de otro asunto no 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 se importa o tú crees que ya no vaya a jugar bien no si va a jugar bien y ahorita hay que ya no tenemos que ir mañana en punto seguimos mañana con esto mañana en punto en las 8 de la mañana si me lo sostienes no te oigan gracias 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 en punto en las 8 de la mañana insensateces me voy a venir por lo menos a continuación Tech Pulse solo por Acústica TV volverás a ver televisión hola que tal amigos como están bienvenidos a Tech Pulse TV el programa donde le tomamos el pulso a la tecnología yo soy Memo Moreno y me encuentro con el Richie con Richie Richie Richin Richie Richin no Canajin no Carajin Ricardo Cota Carajin Carajin me gusta más si si Richie Carajin mejor que Canajin Carajin Carajin traemos información de tecnología justamente hoy que empezamos a tomar el pulso les voy a platicar sobre la competencia del Tesla Roadster hay por ahí una compañía italiana que le va a hacer toda la competencia pero hay una gran diferencia en precios al ratito le voy a dar detalle de ello pues yo les traigo también otro que entra a la competencia de los autos voladores ya van a ver que marca es una de super lujo por supuesto están los bits de la semana y también les vamos a presentar cuáles son estos robots que vamos a ver muy pronto alrededor de nuestra vida diaria tanto en nuestra casa como en la calle en las oficinas etcétera así que quédense con nosotros esto es Tech Pulse TV bienvenidos chный chanel Iniciamos con toda la información aquí en TechPulseV Donde le tomamos el pulso a la tecnología a través de Acústica TV Mi estimado Memo Moreno, traemos mucha información Traemos información, el día de hoy se ve móvil Vamos a hablar de movilidad, de coches, de sistemas de transporte Y todos por supuesto con tecnología avanzada Ya estamos viviendo por fin estos cambios que necesitamos De que ya dejamos de ladito los combustibles fósiles Y pasamos a una nueva forma de consumir energía Y aparte transportarnos más rápidamente Así es, definitivamente creo que ya estamos viviendo Lo que veíamos en un futuro hace un par de años atrás ya es ahorita Ya es ahorita Desafortunadamente todavía este campo está abarcado por marcas de alto costo Poco a poquito nos vamos a ir moviendo Pero hablando precisamente de marcas de alto costo Tenemos a Aston Martin Ok, una marca no tan barata No tan barata Pero bueno, Aston Martin es la última compañía de autos de lujo Que expresa interés en crear un vehículo aéreo personal Hoy la compañía dio a conocer sus planes para un auto volador Un avión de tres asientos llamado Volante Vision O Volante Vision Concept El diseño de este hipotético concepto del Volante Vision Hará su debut en la Fanborn Whore Ahorita se los trato de pronunciar tal cual como debe de ser Es Fanborn Whore Air Show este mes Esto es en Europa, por supuesto Como sus eventuales... Utilizará para esto un tren de potencia híbrido eléctrico Y tendrá múltiples propulsores Una turbo hélice montada de manera horizontal estará en la parte posterior de la nave Mientras que un ala en forma de Y estará en la parte delantera del avión Tendrá dos pares de hélices que pueden inclinarse y también rotar Por supuesto, esto es Aston Martin Por lo que la marca también incorporaría el lujo en el diseño Tanto el exterior como el interior El taxi aéreo estará equipado con una navegación autónoma totalmente Y la información se proyectará en el techo de la cabina de cristal Se verá bastante, bastante futurista La compañía ve a Volante Vision como un paso adelante De los que actualmente están siendo desarrollados por compañías como Uber, por ejemplo Quienes se enfocan más en la utilidad que en la parte visual Estos atenderán a una clientela que busca transportes de lujo, autónomos y rápidos Aston Martin está trabajando con socios en este proyecto Que tienen experiencia en la industria de la aviación Incluido por supuesto Rolls Royce Esa compañía tiene su propio taxi aéreo en proceso Pero estos proyectos parecen estar un poquito separados El mercado para un vehículo aéreo personal se está llenando poco a poquito Será interesante ver cuáles de estos taxis aéreos realmente llegarán al mercado Por lo pronto tenemos esta opción de Aston Martin De Aston Martin y hablar de Rolls Royce y hablar de todas las marcas que se van a unir La verdad es que hemos platicado muchísimo aquí en TACPULSEV de Aeromobile Hemos platicado mucho de Volocopter y todos estos proyectos que están ya a punto de arrancar Están a la vuelta de la esquina Solamente necesitan los permisos para poder volar sobre los cielos porque no es tan sencillo Pero son muchas las marcas que cada vez se están uniendo amigo Así es, son cada vez más las marcas y cada vez tenemos más opciones Eso sí, las opciones van a ir llegando poco a poco Empezamos como cuando salieron las primeras televisiones de alta definición Empiezan con un precio alto y conforme se están masificando van bajando de precio O conforme van saliendo novedades en la misma industria En el caso de las televisiones que bueno luego las LED, las OLED y las 4, las 8K y así se fueron Las demás van bajando de precio Que es exactamente lo que va a pasar con estos mismos coches Yo estoy muy emocionado porque sí, sí nos va a tocar en esta generación ver coches voladores Sí, eso dalo por hecho Va a ser fantástico